¡Buenas a todos! ¿Qué tal? Bienvenidos una semana más y ya va quedando menos a este nuestro repaso de las especiales y de las A1 en esta segunda fase. Vamos a comenzar sin más dilación porque solo quedan dos jornadas por la junior masculina, la A1, donde tenemos dos líderes destacados. Uno de ellos es Loyola Endauchu y el otro es Ghecho, que actualmente comanda el grupo, tiene esa primera plaza. Este pasado fin de semana, victorias para ambos. Lo hizo Ghecho ante Centro de Estudios Miqueldi por 82-70, tomándose la revancha de la ida. Y además lo hizo también Loyola Endauchu por 65-48 ante Autoscuela Raspberry Ochoa, victorias además para Chorierri ante Padura en la parte medio baja de la tabla por 7-4-7-0. Y victoria también para Tabirakova que 5-9-6-7 a domicilio en Patronato Maristas, que en esta segunda vuelta se ha desinflado un poco a pesar de haber comenzado muy bien la competición. Ghecho y Loyola comandan, como decíamos, y pasamos ya a la junior femenina, donde tenemos también un líder destacado, un líder invicto, que no es otro que Askar Chaclaret, que este pasado fin de semana volvió a sumar. Lo hizo al final del partido, en un partido muy igualado, ante Achuri Unamuno por 61-58. Muy poca diferencia, como vemos en ese duelo que se resolvió para las claretianas. Además le persigue Ghecho, que venció a domicilio a Berriochoa. 5-1-6-8 fue el resultado para las de la margen derecha. Y por otro lado, venció también Centro de Estudios Miqueldi, que ocupa esa cuarta plaza por 47-57 a Opticalia Sopela Ugueraga. En un duelo importante también, en esa parte media-alta de la tabla clasificatoria. Opticalia Sopela Ugueraga, no obstante, ocupa la tercera plaza actualmente, en esta A1 de junior femenino. Y por último, victoria de Tabi, ante Munguía por 64-56. Munguía que ocupa el farolillo rojo de la tabla clasificatoria. Vamos ahora hacia la cadete masculina, donde tenemos un líder destacado también, que es Tavira Kováque, pero que ha perdido parte de su ventaja este pasado fin de semana, porque cayeron los cafeteros en su visita a Iturribide, al colegio de Maristas. Victoria para Patronato por 51-42. No obstante, le sigue de cerca Fundación Bilbao Basket, con un balance de nueve victorias y tres derrotas. Solo una victoria por detrás de los cafeteros. Y victoria para los hombres de negro, como decíamos, ante Centro de Estudios Miqueldi en el derbi Bilbao. Por 64-71. Buena victoria para Fundación Bilbao Basket. En la cuarta posición, está Luinte Guernica, que venció por 54-70 a domicilio en el Colegio Fabril de Salesianos a Baracaldo Basket. Y por último, Gastel Ueta cayó en su desplazamiento a Loyola in Dauchu, ante Loyola in Dauchu B, por 59-55. El Loyola in Dauchu que ocupa la sexta posición en la tabla clasificatoria. Vamos ahora, por último, con la cadete femenino, donde ya tenemos campeón. Y no es otro que Lauro y Castola, que venció este pasado fin de semana a Telepicha Sopela Oguerada por 49-35. Buena victoria, sobre todo cimentada en la defensa de las chicas de Lauro. La derrota de Ascarcha Claret, perdón, ante Guecho, por 44-50 propició precisamente el campeonato de las de Lauro, porque ya no podrá alcanzar Guecho, que era su más inmediato persecutor a Lauro y Castola. Como decimos, Ascarcha Claret se sitúa en tercera posición. Cuarta para Escolapios, que venció en Portugalete 53-74 al VAR Portugos SK. Y por último, Tabirakova, que venció por 37-64 a domicilio en el Polideportivo Urreta. Así que esto ha sido todo. Nos vamos aproximando al final de este A1. Ya hay varios campeones definidos, otros lideratos también establecidos. Y vamos acercándonos ya al final de nuestra segunda fase. Volvemos la semana que viene para hablar de más categorías vizcaínas, de más de nuestras especiales, que es lo que más nos gusta.